hola soy daniel castillo de bioprinter y te doy la bienvenida a este nuevo tutorial estamos con esta impresora epson xp352 y en el vídeo de hoy vamos a provocar esta avería e11 el tampón de la impresora necesita atención bien vamos a utilizar una herramienta que se llama wii reset de bioprinter aquí arriba te dejamos un enlace al vídeo donde explicamos cómo descargar esta aplicación de la web de bioprinter podemos ver el contador de la caja de mantenimiento o de las almohadillas esto qué significa bueno las impresoras desechan tinta durante las limpiezas de cabezal y esto va a parar a un depósito la impresora tiene un contador interno el cual cuando llega al 100% se bloquea la impresora y nos da este error error e11 el tampón de la impresora necesita repararse contacte con epson y en este punto muchos usuarios optan por tirar la impresora a la basura y realmente es muy fácil y muy sencillo repararla simplemente restablecer este contador que nos está diciendo que ha llegado a su límite que está al 100% y es ponerlo nuevamente al 0% para ello necesitaremos además del programa wii reset de bioprinter esta clave hay que comprarla eso sí pero realmente vale la pena porque vale 8,99 euros actualmente y creo que vale la pena gastar ese dinero si salvamos nuestra impresora volvemos a chequear nuevamente el contador que efectivamente nos dice que está al 100% pulsamos donde pone reiniciar contadores de tinta residual y pegamos ahí la clave ya sabes que paste significa pegar en inglés una vez pongamos la clave le damos a ok y a los dos segundos sale este mensaje listo por favor apague y encienda la impresora para finalizar el proceso de reinicio de contador y eso es lo que vamos a hacer vamos a ir a la impresora y vamos a pulsar el botón de apagado o de encendido para que la impresora se apague y con esta acción vamos a completar el proceso de reset del contador de la caja de mantenimiento o de las almohadillas o del tampón y volvemos a tener la impresora operativa una vez más y si volvemos al ordenador y chequeamos nuevamente el contador vemos que nos indica que ya está al 0% con lo cual volvemos a empezar un nuevo ciclo y esto es como si la impresora fuera nueva y la abriéramos por primera vez de la caja empezamos con el contador al 0% la clave que hemos utilizado quedará ya inservible porque ya la hemos usado y ya no se podrá volver a utilizar más espero que con esto consigas salvar tu impresora si es así por favor ayúdanos a seguir creciendo con tan solo darnos un dedito para arriba suscribirte al canal de bioprinter y comentando bajo cualquier idea cualquier situación o cualquier experiencia que hayas tenido muchas gracias por acompañarme en este vídeo y te espero en nuestro próximo tutorial hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!